Vecinos autoconvocados managueños, agradecemos a las vecinas de managueños por el apoyo que nos brilla en este espacio cultural que es de todos. También agradecemos a las autoridades presentes y concejales que nos están visitando, a los caminantes brocherianos de Cura Brochero, a gente de Villa Santa Soto Río I, a los vecinos de Antigránce y el Centro de Psicología, a la señora E. Concejal Miriam Acosta, a Julio Cardona, que es quien donó el busto y se hacía tiempo, llegaba, a la señorita Karina Villespañe, historiadora, Movimiento Sacerdotal Córdoba. Bueno, en breve, en esta semana brocheriana, daremos comienzo a la caminata en defensa del camino público R.P.S. 514, por donde transitó el Cura Santo Brochero, en la cual formó parte de los caminos de lejadura, en defensa de la historia y la cultura de nuestro pueblo. En la gruta se va a realizar una misa de campaña y lo otro solicitamos, por favor, mantenimiento, tener el barbijo colocado y distancia, para que no tengamos problemas, porque esto lo estamos haciendo en medio. Nosotros hacemos la entrega de esta bandera como símbolo de unión para la gente malagueña, como símbolo de esperanza también de que este camino no se cierre y que la historia no se borre, que la gente sepa que por este camino anduvo el Cura Brochero, que está en los hornos del barrio Montevideo, también tenía la encomienda José Luis de Cabrera y su descendencia. Toda esta historia no tiene que borrarse. Cuando nos hacemos la entrega de esta primera bandera, del Cura Brochero, por acá el compañero Silvio Fernández, ahora va a dar la recena histórica de la bandera y él es el creador también de la bandera. Muchísimas gracias a todos los vecinos que siempre están acompañando todos estos movimientos religiosos y culturales. Gracias. 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 Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Bueno, me gustaría hablar. Gracias. 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 Bueno, ante lo cual se creó esta bandera, que es la bandera, rocheriana. Bueno, esta bandera representa, el color en sí blanco representa la República Argentina y la nacionalidad de Rochero, que es el padre argentino. El color amarillo y blanco representa al Vaticano, que es la iglesia a la cual pertenecía Rochero. Y el color blanco en sí, color en medio, representa lo que es la paz, la armonía y la superioridad que presentaba Rochero. Y en el centro se lleva la imagen del santo montado en su mula, ¿no? Que recorría el cierre de Córdoba y corrió abajo en el aire. Así que, bueno, así queda conformada esta bandera, que es otro color y con el color de Rochero. Bueno, los vecinos y toda la gente de Malagueño, agradecidos por tan bellos presentes, la verdad que están muy, muy lindos. Así que, bueno, en cinco minutitos nos acomodamos y salimos los medios de camino.